Uy Uy, uy, uy Enri ¿Qué? Cuidado Hay que reparar un poco ¿Qué le hago? Si, si No, no, no ¡Au! Yo te quería sujetar en ti No, y te has sujetado, y te has sujetado Ehhh Uy, Dios mío ¿Qué pasa? No veo nada ¿Dónde? ¡Eh! Veo tiniebla Irónico de cojones Que a quien vea es el caballo blanco No 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 Ufff Está bien Sí ¿Segura? Sí No 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 ¿Que no voy a librar de qué? Mira, mira, desaparezco Que, que no No Buen Ven aquí Esta es tu que va a escapar de mi No De, de mi no escapas Mira, ya está en niebla, en niebla, y la tuya quedó. Sería hija de puta. No. No se... No se... No se... No se moja el cloreo. No. 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 Me gustan los abrazos. Eso no es un abrazo. Eso no es un abrazo. No. No. No te pierdas. No. No te pierdas. No. Pero... Di. ¿Qué? He echado de menos esto Sinceramente Ya, yo también he echado de menos Y por eso ¿Ah, sí? Sí, uy, 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 uy No, 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 no Está bien Casi ¿Para qué? Oh, no, me dominaron Me tendré que dejar aquí A mí, verdad Ante cualquier depredador No digas esas cosas que recordar No, 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 no Te sujeto, te sujeto, te sujeto No, no, no Es que me bala Que me coge el botón Pero, pero Pero Tancadilla ¿Por qué te sacáis toda? No, Ponte no Tancadilla Pero 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 Oye, no He notado como una patada muy fuerte No, no, no 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 ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Verdad? ¿Sabes que te quiero mucho? ¿Verdad? ¿Qué haces con 369 dólares con 91 centavos encima? Por si acaso. Además, tú estás bonita como para hablar. Eh, yo no tengo tanto dinero. ¿Tú cuánto tienes? No lo sé. Sabrás. ¡Corre viejo! Ya sabré, dice. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás segura que quieres entrar en esta guerra? ¡Gracias por ver! No, te vas a tener que acercar un poco más. Venga cielo, intenta nomás otra vez. ¡Corre viejo! ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No, pero no. ¿Segura de qué? ¿Sigo? Vigo como te enganche. Y no me refiero con el lazo. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué? No. ¡Segura! ¡Que no! Que se me da bien el juego de manos, tengo cuidado. No, si ya lo sé. Si, si, si. ¿Qué pasa? No, 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 no. Ah, me preocupé. No, 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 espérate. Cuidao, 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 cuidao. Escucha lobos. Vamos para atrás mejor, poquito a poco. Poquito a poco. Vale. Escucha lobos justo después detrás de esa piedra. Vale, ¿lo tienes todo? Vale. Y así es como se acaba la diversión, malditos lobos. Al final se va a agarrar así todo. ¿Cómo que terminan la diversión? Si hemos hecho un parón aquí simplemente por... Porque los cabellos han decidido. Aquí no es donde vivamos ni siquiera. ¿Sabes? Vale. Vale. A ver. Podemos. O... O ir... Ir a salir de la nieve. O ir a ver, eh... Que se cuece un poco al este. ¿Qué prefieres? Vamos a ver este. Bueno. Pues en el primer cruce que encuentres... Buen tiro. Vamos, manita. Tú puedes. ¿Te lo llevo yo? Voy a intentar una cosa. ¿Cómo? Voy a intentar una cosa. Vale. No. Funciona. Hay un enganche en cielo del paratito. Pues vamos, pues. Vamos. ¿Qué pasa? Voy a mirar un momento el mapa. A ver si para llegar a la zona... Eh, pues eh. Eh, por aquí. Ah. Ay, no. Te he visto rodando. Yo me he visto comerme un árbol. No te voy a engañar. Pero no ocurrió. No ocurrió. De izquierda. No. No ocurrió baby. ¡Suscríbete al canal! Vale no pasa nada. Se puede bajar por aquí. Que a la yegua le ha dado por ser una cara. La llevas un momento a la nieve y se encabrita ya sola. ¡Gracias! 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 Siempre me ha dado curiosidad de estas aguas. No te voy a engañar. Para recién que chame.